1, 2, 3 A mi me gusta bailar con mi negra Porque mi negra si sabe bailar A mi me gusta bailar con mi negra Porque mi negra si sabe bailar Cuando voy un baile no me canso de mirar Ese lindo cuerpo que ya sabe menear Mi negra, mi negra Mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita Mi corazón solo es de mi negra Mi negra, mi negra Mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita Mi corazón solo es de mi negra A mí me gusta bailar con mi negra Porque mi negra así sabe bailar A mí me gusta bailar con mi negra Porque mi negra así sabe bailar Cuando voy yo a bailar no me canso de mirar Ese lindo cuerpo que ya sabe 경찰 Cuando voy yo a bailar no me canso de mirar Ese lindo cuerpo que ya sabe 경찰 Mi negra, mi negra, mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita, mi corazón solo es de mi negra Mi negra, mi negra, mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita, mi corazón solo es de mi negra Bota, bota Luis Ángel Uranga Bailando Iván Uranga ¡Eso! Lleva, lleva Mi negra, mi negra Mi dinero no la cambio por nada Mi negra, mi negrita Mi corazón solo este, mi negra Mi negra, mi negra Mi dinero no la cambio por nada Mi negra, mi negrita Mi corazón solo este, mi negra ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde está el grito de todas las mujeres? Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¿Dónde está el grito de todas las mujeres?